Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando un poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Ay, Manuel! ¿Cómo estás hoy, cariño? No pare, sigue, sigue ahí, baja pa'l pilón ¡Manolito! ¡Te quiero!